El Real Madrid ahora mismo tiene un serio problema en la zona de pivots. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este videoanálisis en la sección de básquet, donde vamos a hablar de algo que se está percibiendo claramente en las últimas jornadas, varias derrotas consecutivas, un equipo que está teniendo problemas a la hora de la segunda unidad a configurar el plantel a nivel de centers a la hora de la rotación de pivots y que está teniendo problemas en el rebote, como vimos ante el Barça en lo que es en fase defensiva y que por momentos está sacando un quinteto que no se ajusta a lo que hemos ido viendo cuando Tabárez y Poirier están activos. Ahora mismo vemos que Poirier está fuera por esa apendicitis y por otra parte Tabárez está jugando menos y teniendo problemas con las faltas, lo cual está trastocando bastante al equipo a la hora de tener una configuración natural y sacarse a sí mismo el máximo partido. Si el Madrid estaba destacando algo esta temporada, por encima de todo, es su nivel reboteador y su dominio de la zona con sus dos centers. Es verdad que Tabárez es superior, obvio, a Poirier, pero Poirier era su gran guardaespaldas y más allá de que había malos momentos, Poirier es un tío que impone muchísimo en la zona por su salto y su envergadura y que te trabaja rebote ofensivo, que te rebaja, te trabaja rebote defensivo y que te intimida mediante tapones. Es un tipo que al final intimida. Y eso algo lo ha perdido el Madrid por la baja de Poirier, por Tabárez que está descentrado a nivel de faltas y no está digamos tan impactante en los partidos como suele acostumbrarnos y que encima en la zona los que ajustan ese puesto de 5 son en algún momento en el small ball de Abusel, que no es un 5 y puede sufrir con gente más alta. Y luego por otra parte Cornelí, que es muy blando desde mi punto de vista de cara al máximo nivel. Puede jugar ante ciertos equipos de 5, pero para pelearse en Euroliga le queda grande el puesto de 5 y claramente se ha visto que es más un ala pivot que un pivot, que digamos a nivel de kilos tampoco va sobrado el jugador francés. Por lo tanto al final nos encontramos en una tesitura incómoda para Chus Mateo. Porque Chus Mateo mucho de su juego para bien lo había basado en sus centers y en alimentar a sus pivots. Y ahora mismo todo eso se está cambiando por distintas circunstancias. Entonces Chus Mateo tiene que encontrar soluciones productivas dentro de los que tiene para competir. Y por otra parte entre el staff y el propio Tabárez tienen que trabajar el tema faltas y el tema de rendimiento actual. Porque Tabárez es indispensable para que el Madrid pueda rascar algo esta temporada sin él. No hay opción alguna. Entonces todo esto hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta porque ahora mismo el Real Madrid está desnaturalizado por estas circunstancias actuales. La baja de Poirier ha trastocado la segunda unidad del Real Madrid y en consecuencia la primera. Así que o esto se arregla rápido o ante pivots altos grandes de gran envergadura vamos a tener problemas e incluso ante equipos más pequeños a nivel baloncestístico no de máximo nivel en algún momento si no estamos con la energía necesaria también podemos sufrir demasiado. Así que para mí es algo ahora mismo que me preocupa. Cuando vuelva Poirier creo que se va a ir mitigando pero ahora mismo en estas circunstancias el Real Madrid está ofreciendo en el rebote en algunos aspectos dudas en la intimidación que tan marcada tenía este Real Madrid también. Y eso al final te permite correr menos, poder rebotear mejor, pues cosas indispensables para poder estructurar juego. Que es algo que al Madrid está faltando. Mucha estructura de juego. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto de si estáis de acuerdo conmigo en que hay un problema ahora mismo en la zona del Real Madrid. Si no veis tal problema. En fin, lo que sea me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!